hola mis amores bienvenidas de nuevo a otro vídeo si te gusta lo que estás viendo un delicioso rico tres leches a mi estilo de la forma más rápido y fácil que se pueda hacer entonces comencemos mis amores y vamos a comenzar yo aquí tengo ya el horno para calentarse y aquí tengo todos los instrumentos que voy a utilizar entonces bueno no se diga más vamos a los ingredientes como ustedes saben yo no me complico la vida para mí lo rápido y lo fácil es todo para mí bueno voy a estar haciendo un bizcochito de caja lo único que aquí yo altero un poco la receta y es porque en lugar de aceite uso mantequilla pero no tengo mantequilla completa y no me gusta la mantequilla que uso que es light para hacer los bizcochos así que estoy usando aceite de oliva y esto es media taza estoy usando exactamente los las cantidades que dice aquí son tres huevitos el aceite y en lugar de agua yo utilizo una taza de leche eso es para el bizcocho yo lo hago en este molde que va perfecto el bizcocho cabe completo y para engrasar el molde utilizo este que es de baking para que el bizcocho no se pegue eso es en cuanto al bizcocho para las tres leches yo lo que utilizo es de half and half ahí es a gusto hay quien le utiliza leche fresca hay quien utiliza diferentes tipos de leche yo en mi gusto personal y uno son los que utilizó son estos ya esto es un plus y es opcional esto yo lo utilizo solo para decorar el bizcocho más bien bueno ya ustedes lo van a ver eventualmente fresas y cinnamon entonces no se diga más ok vamos aquí al recipiente ya lo primero que voy a estar echando es el paquetito que ya viene en la cajita de la harina voy a estar echando en la media taza de aceite la taza de leche recuerden que en la cajita dice agua pero yo ahí alteró un poquito como ya les dije y los tres huevitos esto es súper rápido y fácil la verdad ahora vamos a batir yo generalmente amé amé di a mitad de que está moviéndose con una espátula porque siempre se queda como ve harina pegada entonces con una espátula lo separó todo y vuelvo y lo previo ok ahora vamos a engrasar el molde como ya les dije este el spam de hornear que yo utilizo para que no se pegue en el recipiente y para el molde ok ahora esto va al horno yo lo dejo el tiempo que dice aquí o más o menos lo voy tanteando como yo sé cuando está o no está es porque le entró un palillo de dientes un tenedor cualquier cosa un cuchillito y si sale mojado aún no está si sale seco ya está lo dejo aproximadamente en lo menos unos 35 minutos así que vamos al horno olvide decirle que antes de ponerlo en el horno ya el horno ya yo lo tenía precalentando para ponerlo en 350 ya en este momento yo espero que el bizcocho esté porque no me gusta hacer las leches antes de tiempo porque me gusta echarle las leches cuando el bizcocho esté frío así que vamos a esperar y cuando el bizcocho que mis amores lo saqué pasaron exactamente 40 minutos y a lo que me refiero es esto que cuando yo lo saqué el cuchillo salga seco ahí ya está ahora espero que enfríe y luego le hago la mezcla de las amores ya yo lo saqué como les dije y lo que estuve haciendo eran unos agujeritos con el cuchillo ahora cuando esté caliente para que cuando yo vaya a echar la leche entonces entre mejor la mezcla de la leche entre mejor y quede el bizcocho bien bien mojadito luego de que enfríe entonces hacemos la mezclita de la leche y ya les ok mis amores y con la rapidez de la edición de un vídeo ya el bizcocho está y está frío entonces vamos a hacer la mezcla de las leches yo lo hago súper rápido y fácil primero pongo la leche condensada luego agregó la lata de leche evaporada y con la medida de la lata de leche evaporada entonces es la misma medida que utilizo para el half and half mis amores luego de que la leche está la van echando obviamente él va a estar absorbiendo todo ahí es de acuerdo a ustedes yo por ejemplo pues si se llama tres leches es porque está bien mojadito de tres leches entonces pues yo le he hecho exactamente toda la cantidad de la mezcla de las leyes ok mis amores ya o sea no cogió la leche completo pero ya en ese punto ya así yo lo dejo ya les digo o sea para los gustos bueno los colores y los sabores yo lo pudiera dejar así pero obviamente un tres leches sin un poquito de frusteado o cualquier cosa así no es un tres leches entonces yo voy a a echarle cool whiz por arriba como para decorarlo más bien y así quedó ahora esto yo lo dejo como mínimo 30 minutos en la nevera para que todo se complemente y luego les muestro el resultado final y aquí está el resultado final yo le polveré un poquito de canela y le puse unas stroberis para decorarlo claro está y así quedó así que si lo intentan o alguna duda me lo dejan saber en los comentarios hasta aquí el videito espero que les haya gustado si es así regálame un like suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo bye bye